En un video que circula a través de las redes sociales alias Antonio Medina, comandante del Frente 28 de las disidencias de la FARC, se atribuye el atentado terrorista en el municipio de Saravena con un carro bomba, también ha declarado objetivo militar a los militantes de la guerrilla del ELN. En un video que circula en las redes sociales donde aparece el comandante del Frente 28 de las disidencias de la FARC, se atribuye el atentado con un carro bomba en Saravena el pasado 19 de enero, donde resultó muerto un vigilante y 20 personas más heridas. Fuerza Armada Revolucionaria de Colombia y Ejército del Pueblo de Juárez Pé, comunicado a la opinión pública, el Estado Mayor del Frente 28 de José María Córdoba, del Comando Conjunto de Oriente y bajo las determinaciones del Secretariado Nacional de la FARC, informa a la comunidad en general. Primero, en acción desarrollada el día 19 de enero del año en curso, en ofensiva a las estructuras del Frente Urbano Domingo Laín, unidad adscrita del Frente de Guerra Oriental Manuel Vázquez Castaño, destruyendo su centro de mando urbano, desde donde se han desplegado acciones para golpear a la población civil y estructuras del Frente Décimo Martín Villa. Este Frente Urbano ha emitido listas, órdenes y determinaciones para asesinatos selectivos, expropiaciones de bienes de la población civil. En su segundo punto del comunicado, alias Antonio Medina, comandante del Frente 28 de la disidencia de la FARC, dice que desde principio del año el ELN le ha declarado la guerra y se ha presentado daños en la población civil. En el marco de esta acción legítima de la guerra demencial y contrarrevolucionaria que el ELN declaró a las FARC-EP, se han presentado daños colaterales que han afectado los bienes de la población civil y generados o sobra. Por lo tanto, expresamos nuestras disculpas y asumimos nuestra responsabilidad. Autocríticamente, lamentamos que esta confrontación afecte de manera directa, aclarando que la población civil está fuera de nuestro objetivo militar. El jefe guerrillero, en su tercer punto del comunicado, declara objetivo militar a todos los militantes de la guerrilla del ELN. Tercero, a los combatientes, milicianos, sus guardias, sus informantes, de todo aquel que de manera directa esté vinculado a las acciones demenciales del ELN, sus testaferros, sus bienes, sus empresas, sus negocios, que no descansaremos, no les daremos tregua, que pueden esconderse de donde quieran, que hasta debajo de la roca los buscaremos. Los que se afanaron con esta guerra, les manifestamos que ahí la tienen, sin descanso y sin cuartel. 57 años de guerra no se improvisan. Por el momento, las autoridades de inteligencia del país analizan este video para corroborar la veracidad del video. ¡Gracias! ¡Gracias!